Por eso el día de hoy yo me lanzo como candidato a la presidencia municipal de Matamoros. ¡Viva Matamoros! Descansa en paz, Nicolás. Te vas a por el hija de tu madre. Yo no tengo mamá, pero yo soy el hijo del Indio Amaro. El Indio Amaro tiene secuestrado al hijo de Indira Cárdenas, la jefa de la migra de todo Texas. Ayuda de pelado, por favor. Aibo, yo necesito que a los Acero Quintana y ya les des más encargos. Mucho trabajo, dales billete. Fíjate que ya no son 800 mil, son dos millones de dólares. Esa era agente del Indio Amaro, ¿verdad? Te viniste en la otra troca parando a decirme que nos tenemos que mudar otra vez. Fue por el atentado. Pero oigan, ¿quiénes eran ellos? ¿Por qué tienen esas máscaras tan raras? Pues, ¿quiénes van a ser, mija? Gente que no me quiere a mí como presidente municipal. Gente que apoya al otro candidato. ¿No vieron que hasta huevos nos echaron y me mancharon mi tacuche nuevo? Esto fue un acto de politiquería sucia. Los culpables son los del partido opositor que odian al presidente. Y me quedó más que claro que a mí Matamoros no me quiere. El gallo tiene razón, tía. Esos enmascarados no creían que el gallo fuera candidato, así que pues los tuvimos que mandar a la ching... ¿Mandar a la ching... cómo? Es que ya nos amenazaron porque somos unos Acero, por nuestro pasado. Si los amenazaron con hacerles daño, ¿nos puede ir peor? ¿Ves? ¿Cómo sí me necesitas a tu lado? Nadie dijo que ser político era fácil. Te van a salir enemigos hasta por debajo de las piedras. Ahorita fueron cuatro enmascarados. Pero el día de mañana puede ser cien los que te amenacen. Tenemos que pensar la manera de cómo ganarnos esta gente. Miren, mija, déjenme a mí pensar. Ustedes, váyanse a acostar a los niños. Hágale, hágale, hágale. Dale, muevas las nalguitas. Vámonos. Mire, chavarón, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero yo necesito quitarme esos perros de encima, ¿me entiendes? Ya, ya, el gallo, tranquilo, ¿eh? Perdón lo que pasó hoy, pero yo me voy a encargar de hablar con el Jaibo para que hagamos nueva lana con el Chino Park. Nadie se puede enterar de esto. Nadie, nadie. Ni la prensa, ni nuestras viejas, ni nadie, chavita. Si tú y yo tenemos que ponernos a lavar billetes sin dormir, no dormimos hasta que paguemos esa feria, ¿me entendiste? ¿Está bueno? Está bueno. Claro que está bueno. El pelado está aquí y está vivo. El indio Amaro le hizo creer a todo el mundo de Indira Cárdenas, que está muerto. Pero aquí lo tienen secuestrado y lo quieren convertir en uno de ellos. Y él no es así. Él no es como nadie, ni como yo. No vine hasta acá a tomar mates con Amaro. Vine a hacer negocios con él. Y lo último que me interesa es sacarle a uno de sus hombres. Él no es un hombre. Él es un niño que tienen secuestrado. ¿Me estás ensuciando el traje? Por si no te enteraste en esta casa, están todos secuestrados. Y ya te dije que su papá está ofreciendo medio millón de dólares para quien lo encuentre. Medio millón de dólares es mucho dinero. Agárralo. Y yo soy capaz de trabajar para vos el resto de mi vida. Te lo suplico. Esos dólares te sirven más a vos que a mí. Salvalo vos. Yo solo te pedí una cosa y hasta ahora no me cumpliste. En ningún momento te pedí que rescates a ningún pibe. ¿Quién es el proveedor del indio Amaro? ¿Con quién está haciendo negocios? Es lo único que me interesa. No sé. No sé. No sé. Escuché que hablaban de un tal Romero. De un colombiano. Pero no sé quién es el proveedor. Un colombiano con el indio Amaro solo pueden hacer una cosa. Y seguramente no le está vendiendo flores al por mayor. Así que aténdeme, tarado. A ver si empezás a ser útil. Me vas a averiguar todo sobre ese colombiano que necesito limpiar el camino de competencias. ¿Entendió? Y el niño. El niño lo vas a ayudar. Por favor. Sí. El día que te crezcan las per... que te cortó Salvador, ese día lo voy a ayudar. Mario. 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 Mira qué lindas, cómo están floreciendo. Y ese aroma, me encantan las hortensias. Son nobles, pero guerreras como las mujeres. Todos estos petalitos pequeñitos forman esta enorme flor. Que nunca abandona su familia. Las hortensias son como ustedes los acero. Oh, pues no se desligue, porque usted también forma parte de esta familia. Ojalá los años me sigan regalando vida para ver a mi hijo casarse contigo. Pero huele, huele. Señoras guapas. Ay, pues sí, huele sabroso. Señoras guapas, miren nada más. Acaban de asignar la oficina de McAllen, Texas, a una hora de aquí. Y así es que, mi amor, tienes frente a ti a tu migra, Gisba. ¿Ah, sí? Te lo mereces mucho, mi gringo. Mira, fue muy gacho cómo te sacaron de tu puesto en El Paso. Y pues eres muy buen policía. Mereces eso y más todavía que te den la presidencia y todo lo demás. ¿Qué pasó, mamá? No, pero hijo, no vuelvas a trabajar ahí, por favor. Ese lugar es mal. Ahí mataron a tu papá. Y a ti te van a matar. Hijo, yo tengo mal presentimiento, por favor, por favor, por favor. Voy a estar bien. Nadie me va a matar. Todo va a estar bien. Por favor, hijo, veo fuego. Una explosión, no lo hagas. No quiero usar estas flores para enterrarte, hijo, no. Por favor. Mami, voy a estar bien. Voy a estar bien. Vamos. Buenas, buenas. Muchas gracias por venir. Erick Quintanilla, mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto, Erick Quintanilla. Su gallo, su gallo por Matamoros. Gracias, gracias. Gracias por venir, amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias. Gracias, gracias. Aquí les trajimos unos pollitos, porque dicen que barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Eso. Ayúdanos, Bebote. Vamos, vamos. Oye, mija, ¿usted está segura de que esto va a funcionar? Aquí tiene. Todo el mundo tiene un precio. Algunos, muy alto, pero otros, no tanto. Es más sencillo. Es la comida. La comida ablanda el corazón de la gente. Les hace sentir que te preocupas por sus necesidades más básicas. Les hace sentir como que eres su padre. Con los hombres es más sencillo. Con un simple apretón de manos es suficiente, pero no muy fuerte. Que no sientan que te les estás imponiendo. Que yo, yo no sé, mire, así. Ay, Misa. Por favor, no tan brusco. Te pareces a Trump. Que sientan que eres su amigo, lo que los estás retando. Necesitamos un buen fotógrafo. Eso necesitamos. Y por favor, nada de poseer para las fotos, ¿sí? Cuando las fotos son desprevenidas, la gente tiene una sensación de que son más la de veras, ¿sabes? Son más sensibles. Muy importante. Háblales de lo importante que es para tu campaña la familia, la educación, los niños. No friegue, Josefina. Usted habla muy bonito, ¿sabe qué? Porque mejor usted no se va de candidata. No, el candidato eres tú, Erick. A ver, párate ahí. Háblale a tu pueblo. Bueno, pues, yo sé que se han dicho muchas cosas acerca de nuestra familia. Y sí, es verdad, nosotros hemos cometido errores en el pasado, pero hemos salido adelante, juntos y más unidos que nunca. Porque eso es lo importante, la familia. Si ustedes me apoyan a mí con su voto, yo prometo luchar por cada uno de ustedes, por sus familias enteras. Porque aquí en Matamoros hay un gallo dispuesto a clavar sus espuelas. ¡Por todos ustedes! ¿Qué rollo? ¿Que esto funcione? Mañana lo sabremos. Mi amor, te doy un besito de agua, ¿eh? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo van los mareos, eh? ¿Bien? ¿Sabes lo que eso significa, Rosario? Tenemos un acerito en camino. Nada me haría más feliz. Dios quiera, amiga. Dios quiera. Aguántame aquí, dime cualquier cosa. Mijaibo. Oye, me urge cuadrar uno de tus envíos. Y que sea uno pesado esta vez. Ya te demostré a ti y a Park que, pues, puedo manejar todo esto. ¿Así, mero? Ajá, entonces espero tu llamada. No te tardes, ¿eh? No es más que nunca tengo que proteger a mi familia y levantarme pedido. Yo me voy a encargar de que el Clan Acero Quintanilla sea lo que antes fue. ¡Cambio fuera, amiga! A ver, espérate, espérate, espérate. Ahí. Détenle, détenle. Mijo, clarito vi cómo respiraba este chamaco. A ver, regresaré. Mi amor. Ahí, mira, 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 mira. Amplíale. ¿Ya viste? Baby, yo también quisiera creer que está vivo, pero no, no está respirando. No, 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 yo clarito vi que estaba respirando. Así es que hay que buscar una pista o algo porque este chamaco se me hace que está vivo. A ver, súbele a esa bocina. Voy a amplificar el sonido. Me engañaste una vez y te lo pasé. Me engañaste otra vez y te j... Te creí que es más mejor que el indio amaro y ahora te toca a ti llorar la muerte de tu chamaco toda la vida. Es tu turno. Nada más que tú no le vas a dar las botellas. Dime, tiburón 2, ¿qué te gusta más? ¿Los perros o los gatos? ¿Y las personas? ¿Para cuándo? Es el informe de balística. Se utilizó una pistola de FN Herstal 9 milímetros, que pertenece al cártel de Tijuana. Pues eso no es nada nuevo, eso ya lo sabíamos. ¿Tú sabes cuánto cuesta cada bala de esa pistola? ¿20, 25 centavos? El indio amaro le dio dos balazos a Nicolás, dos. Para el indio amaro la vida de mi hijo costó menos de un dólar. Gracias a ustedes. Que Dios y la vi que me la cuiden, ¿eh? Gracias, gracias. Aquí tienes una plancha. Muchas gracias. Mire, esto es de parte del partido y de Débora Cañizales, que voy a ser su futura segunda dama. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Gracias, gracias. El gallo es su gallo. Su gallo, Eric Quintanilla. Recuerde, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias por haber venido, gracias por su apoyo, gracias, muchas gracias. Yo lucharé con ustedes, gracias. Dos millones de dólares, recién contaditos. ¿Cómo cuántos tamales tenemos ahí? Es como unos, ¿qué? 17, 18, 19, 20, 22. No sé si vaya a alcanzar. Apúrese que tenemos hambre. Ya saben de qué hambre estamos hablando, ¿no? Próxima vez te voy a desandar, hijo de perro. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? La verdad es que, che, vos tenías razón con la nueva Moli. Apenas 50 kilitos de tu droga distribuidos en el sur de Florida. Y me metí millón y medio de dólares, ¿cómo es? Y lo mejor que la venden los estudiantes en las universidades. Los chicos se dieron cuenta que se pueden hacer ricos en semanas. En vez de matarse vendiendo hamburguesas por 8 dólares. Ahora el solcito de Miami, se le suma el sabor de mi Moli. Si la migra carna supiera que ella misma nos conectó con este vato. No se me va a olvidar nunca tu apellido, Ayala. Pero no se me olvidó. Pero el siguiente cruce va a ser muchísimo más costoso. La frontera cada vez está más pesada. Si se iré de nuestro lado, Ayala, vendrán grandes cosas para vos. Vas a ver una cantidad de guita que jamás imaginaste en tu perra vida de policía. Ya lo veremos a ver si es verdad. ¿Alguna pista de mi hijo, Nicolás? No. Tal como le informó la PG mexicana, se encontraron casquillos de balas, marcas de disparos, pero ninguna pista que nos conduzca Nicolás. Tampoco los perros han encontrado nada, jefa. Si el lindo Amaro lo mató aquí, debe estar enterrado en cualquier parte del rancho. Así que sigan buscando. Los voy a cruzar por el río Bravo. Entonces necesito que se traigan ropa bien ligerita, nada de mochilas pesadas y esas cosas. También cada 50 metros van a estar encontrando galones de agua porque necesito que estén bien hidratados durante todo el camino. Y si se sienten mal, pues, se toman dos de estas pastillitas, ahí se las reparten. Necesito que se vayan bien fuertotes, ¿eh? Pero quítenme esa cara de espantados, pues. Todo va a salir bien. Yo los voy a cruzar y los voy a cuidar mucho. Eso sí, hay que estar bien abusados porque ahorita hay más halcones. Pero si los gringos se nos ponen perros, pues, los mexicanos nos ponemos más chingados, ¿no? Si te perdiste los capítulos de la nueva temporada de Señora Acero, ponte al día donde quieras y cuando quieras. Soy Vicente Acero. Hija de Delmira Rigores y de Vicente Acero. En Telemundo Now y Telemundo On Demand.